Después de asesinar a un perro que se encontraba atado a su vehículo, un hombre en estado etílico fue detenido en el boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño. Alrededor de las 18 horas de este domingo, Rafael Burcia Macías, de 55 años, transitaba a bordo de una camioneta RAM con redilas rumbo al norte. Tras pasar la calle Los Ertuche, elementos de la policía municipal detuvieron al hombre debido a que detrás del vehículo llevaba a un perrito fallecido pendiendo de una correa. Rafael dio a conocer que al momento de poner en marcha el vehículo, no se percató de que el animal se encontraba amarrado en el auto y lo arrastró hasta terminar con su vida. Elementos de la policía ambiental y del grupo de Reacción Sureste pusieron al hombre a disposición del Ministerio Público y ordenaron el levantamiento del auto. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.